Hola, soy Ana Sánchez San Martín, soy residente primer año de Enfermería de Salud Mental en Hospital Santllandero de Manresa. Este año soy vuestra EIR Madrina. Os voy a explicar un poco nuestra especialidad. Empezaremos enseñándoos un vídeo sobre cómo es hacer la residencia aquí en Hospital Santllandero de Manresa. Después os haré una pequeña presentación sobre toda la especialidad con las dudas más frecuentes y luego abriremos a un turno de preguntas donde podéis preguntarme cualquier cosa. Hola, soy Roman Santisteva, cap de Estudis de Altalla. Realizar la residencia en Altalla es un acierto seguro y así lo demuestran los resultados de la encuesta de satisfacción de los residentes que cada año el Departamento de Salud hace en toda Cataluña. En ella, Altalla puntúa en la mayoría de indicadores claramente por encima de la media de los hospitales de Cataluña. Altalla es una fundación sin ánimo de lucro que presta servicios sanitarios para el sistema público de salud. En Altalla, con más de 2.400 profesionales, te formarás en un hospital con más de 400 cámaras de agudos con la posibilidad de hacer muchas manos y de ver complejidad, pero en un ambiente cercano y amigable. Aquí todos nos conocemos y trabajamos codo con codo. Tenemos una fuerte vocación docente. Consideramos primordial la relación 1 a 1 entre residentes y docentes porque consideramos prioritaria la calidad de la formación bajo una adecuada supervisión progresiva. Somos hospital universitario, tenemos facultad de medicina, tenemos grupos de investigación reconocidos y una cátedra de salud mental. Facilitamos y ayudamos a nuestros residentes en sus proyectos de investigación y convocamos becas para realizar la tesis doctoral. Además, tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal en el cual la simulación clínica tiene un papel primordial. También ayudamos y financiamos la asistencia de nuestros residentes a congresos y formaciones externas. Todos nuestros residentes realizan locaciones externas optativas en centros que ellos han elegido, algunos de ellos referentes a nivel mundial. En fin, eligiendo Altaya no os vais equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer alguno de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? Los vecinos de la salud mental. Los vecinos de la salud mental. hospitalización infantojuvenil, drogodependencias, psicogeneratria, etc. Creo que Altaia es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades, nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivel internacional. La confianza que nos desmeten los nuestros compañeros es muy importante. Nos ayuda a nosotros a crecer a nivel profesional y, además, nos ayuda a ganar confianza en nosotros mismos. Y, al final, si ganamos confianza en nosotros mismos, lo podemos transmitir a nuestros pacientes. Treballamos colza a colza, me siento una vez de la equipo y estoy muy contenta de poder aprendre los meos adjuntos. Desde aquí, Altaia es facilita y potencia a tothom que quiera hacer investigación a través de la Unidad de Innovación y Recerca. Además, a nuestra especialidad en salud mental, ahora se ha creado la primera cátedra de salud mental de Cataluña, que su principal objetivo es aquella, la docencia y la investigación. Un dels punts positivos que tiene Altaia es que aquí, afortunadamente, mai et sentirás sol. Al principio del teu aprendizaje, la supervisión será más exhaustiva, pero a mesura que vas guanyar en autonomía, es va adaptar a las teves necesidades. Altaia es una institución universitaria que aposta por la recerca e innovación. Trabajamos día a día con estudiantes de diferentes grados y estudios, lo que hace enriquecer mucho la nuestra formación. Aquí me formé como médico especialista, recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica, y además con un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y estar cerca del residente. Además, también con el plus de que es un hospital universitario. Y también como residente, permite ver una visión integral y global del paciente y no solo centrada en la ser patología. ¡Gracias! 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 Pues tras haber visto estos vídeos, voy a empezar con la presentación sobre la residencia de enfermería de salud mental. y os hablaré un poco sobre los aspectos más prácticos de la especialidad, que es lo que más os puede interesar. Para empezar, lo más importante es el itinerario formativo. Esto significa los rotatorios por los que pasamos las residentes. Estos rotatorios, dependiendo del hospital que elijáis, son de una forma u otra. Y os voy a contar porque aquí en Marresa es un buen lugar donde hacer la residencia. Aquí se divide en dos años y el primer año pasamos los primeros cinco meses en la unidad de agudos y subagudos. En esta unidad podemos hacer dos turnos. Hacemos el turno de mañana durante dos meses y el turno de tarde durante tres meses. Y eso está muy bien porque así podemos ver las distintas cosas y las distintas dinámicas que tiene el servicio en los distintos turnos que se nos ofrece. Luego tendremos dos meses más que las hacemos en el rotatorio de urgencias psiquiátricas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que haya alguna urgencia, bajaremos con el psiquiatra de guardia y podremos hacer alguna intervención enfermera para ayudar a calmar a este paciente que ha venido de urgencia psiquiátrica o en caso de que ingrese en el hospital, acompañarlo en todo el ingreso hospital. Luego tenemos dos meses más de rotatorio en las consultas de enfermería de trastorno mental severo. Esta va dedicada a los pacientes que están más estables y entonces tienen un seguimiento por parte de su enfermera, además de hacerle las analíticas y los inyectables. El siguiente rotatorio es el rotatorio de hospital de día de adultos, en el cual los pacientes que ya necesitan una rehabilitación con la comunidad les puedes acompañar y puedes estar con ellos y ver su proceso de mejora. Después, Altaya tiene un servicio bastante específico, de los cuales hay pocos en España, que es el SENSDI. Es el servicio especializado de salud mental con discapacidad intelectual. Este servicio es prácticamente exclusivo de este hospital y aquí puedes ver cómo se trabaja la salud mental con personas que tienen discapacidad intelectual. Y es un servicio muy especializado, en el cual rotaremos durante un mes. Cada año de residencia lleva consigo mismo unas vacaciones, que son 30 días de vacaciones en periodo natural y luego 3 días de libre disposición al año, que te lo puedes escoger cuando más te convenga. El segundo año de residencia es un año que está bastante enfocado a la práctica de la enfermería infanto-juvenil de salud mental. Entonces, si os gusta más la pediatría o enfocar hacia este campo, este es un buen sitio donde realizar la residencia. En dos meses las paséis en las consultas de enfermería en infantil, donde se verán los trastornos mentales graves que acuden a su enfermería de referencia para aprender estrategias de afrontamiento eficaz y de crecimiento. Luego, durante dos meses, se rotará por el hospital de día infantil, que al igual que el de adultos, pero va enfocado más hacia personas en edad de adolescente, sobre todo las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Luego, se rotan también dos meses en la unidad de agudación infantil, porque este hospital también cuenta con una unidad exclusiva para población infanto-juvenil que está en fase aguda. Luego, uno de los programas que han incorporado a la residencia, que es un programa nuevo, es el programa del PAET-PI, o es el programa de primeros episodios psicóticos, donde una enfermera especializada nos ayudará a descubrir cómo tratar los primeros episodios psicóticos. Después, durante un mes, se rotará por el PSI, que es el programa de seguimiento individualizado, que este es un enfoque que está más enfocado a la comunidad, que es un servicio que va a los domicilios y trata de rehabilitar al paciente en su entorno natural. Y luego ya tenemos otro rotatorio, que es el rotatorio en el CAS, que es el centro de atención y seguimiento de las drogodependencias o de las conductas adictivas, que estos son dos meses, que aquí es donde se trata a las personas que tienen algún tipo de adicción o patología relacionada con los tóxicos. Y en segundo año, tenemos una rotación externa, donde se nos ofrece poder ir a cualquier otro hospital de Barcelona o de España para rotar por algún servicio que no exista en el taller. Un ejemplo de los distintos servicios en el que han rotado mis compañeras puede ser un servicio de prisión, un servicio penitenciario de salud mental, una unidad de trastorno de la conducta alimentaria, una unidad específica de trastorno de la personalidad, unidades de desintoxicación o el lugar donde yo rotaré, que es un ETAC, un equipo de terapia asertivo comunitaria dedicado a la población infantil. Y esta rotación externa se permite hacer durante dos meses. Y al igual que el primer año de residencia, tenemos de vacaciones 30 días y tres días de disposición al año. Como veréis, a pesar de ser un hospital que está situado en la Cataluña central, cuenta con muchos dispositivos y rotamos por muchos lugares, lo que nos forma bastante bien. ¿Por qué hacer la especialidad en Manresa? Pues entre las cosas buenas que tiene este hospital os puedo hablar de las facilidades en acceso de formación. Todos los residentes tenemos un presupuesto de 300 euros que nos podemos invertir en las formaciones externas, permitiéndonos así decidir qué formación nos interesa más y cuál se ajusta más a nuestras necesidades y a nuestros intereses. Después podemos asistir a los congresos. Ahora mismo acabamos de venir del Congreso de Málaga, al Congreso Nacional de Enfermería Salud Mental y todo esto el hospital se hace cargo de los gastos siempre que presentemos alguna póster o alguna comunicación oral, lo cual nos ayuda a seguir investigando y a seguir buscando más cosas. Y tenemos una formación un día a la semana que se realiza junto a otros residentes de Cataluña, ya sea de forma presencial en Barcelona o online, la cual es una formación transversal que nos explica todos los conceptos de salud mental junto a psicólogos y psiquiatras, lo cual nos permite a todos aprender a la vez. Dentro de Manresa, de este hospital, hay una buena integración en el equipo y esto te permite tener una buena autonomía en el ámbito profesional. Esto significa que a medida que vayas empezando y adaptándote en los rotatorios, irás adquiriendo una autonomía progresiva y tomando tus propias decisiones, hasta finalmente ser prácticamente un profesional más. Aquí hay mucho espíritu de compañerismo, ya que al ser un hospital bastante de tamaño mediano, nos conocemos entre todos y entonces todos nos llevamos bien. Todos los enfermeros somos jóvenes y los que no tienen un gran espíritu joven, entonces esto nos deja una relación de igual a igual y de tú a tú, lo cual es bastante cómodo y muy confortable a la hora de hacer una residencia, teniendo una confianza tan grande con los profesionales que nos rodean. Y luego que, como he dicho anteriormente, Manresa tiene una diversidad de recursos, no solo porque tenga muchos dispositivos de salud mental, sino porque atiende a una población muy grande que es toda la Cataluña central, la cual va desde los Pirineos, pasando por algunas comarcas como el Solsonés, el Moyanés, el Valles o el Bergueda. Entonces, esto hace que la población a la que atendamos sea muy diversa y de ámbitos muy distintos como ámbitos rurales, lo cual es una buena ventaja. Sobre los aspectos prácticos de esta especialidad, muchas preguntas son las guardias. Aquí no se hacen guardias como tal, pero sí que se trabajan los fines de semana cuando estás en rotatorio de agudos. Los fines de semana se trabajan dos fines de semana al mes cuando estás en la unidad de agudos y subagudos de adultos, un fin de semana al mes cuando estás en el rotatorio de agudos y subagudos de infantil y, a cambio, tienes un día de libranza intersemanal. Y el problema es que no podemos realizar ni guardias de 24 horas ni tenemos a nuestra disponibilidad realizar guardias extras más allá que esté a nuestro horario formado, que es el mismo horario de la enfermera referente que tendrás en esos rotatorios. Sobre la formación teórica que nos ofrecen, nos ofrecen clases semanales, todos los miércoles, tres horas de formación específica junto a otros residentes de Cataluña. Luego, aquí tenemos que realizar tres sesiones clínicas al año, ya sea para el servicio de salud mental, para todos los residentes, o específicas para los profesionales de enfermería. Luego, tenemos la posibilidad de asistir a los congresos anuales, que tenemos la suerte de tener dos, que es el catalán y el nacional, y luego tenemos una formación transversal junto a otros residentes de todas las especialidades de médicas y enfermeras de Altaya. Sobre el tercer punto, es el tema del catalán. Claro, al estar en la Cataluña central, el catalán es el idioma vehicular para mucha gente, pero desde el hospital te facilita un curso que es de un mes gratuito y opcional. Es un curso que se aprende bastante y nunca ha habido problema por la comunicación en catalán. De hecho, de las últimas cinco generaciones de EIS de salud mental, prácticamente todas éramos de fuera de Cataluña, ya viniendo de Valencia, Galicia, Murcia, Aragón o Madrid, y el catalán nunca ha sido un obstáculo para nosotras. Y el último punto del que me gustaría informaros es el sueldo y el sueldo es común en todos los hospitales de Cataluña porque se regula por el SISCAT y es un sueldo base de unos 980 euros brutos, pero que a este se le añaden un poquito más, digamos unos 1.000 euros de sueldo base y aparte nosotros tenemos una ayuda a la Generalitat Catalana por ser residentes de primer año de salud mental, que son 580 euros mensuales, debido a que estamos en la corona exterior de la provincia de Barcelona. Esto nos hace que nuestro sueldo al mes de residentes de primer año sea de unos 1.300 euros aproximadamente si tenemos en cuenta una retención del 14%. Y para finalizar, lo otro que también es importante no es solo lo que nos ofrezca este hospital en los aspectos laborales, sino también un poco que nos ofrece la ciudad de Manresa. La ciudad de Manresa tiene mucha historia, está muy reaccionada con San Ignacio Loyola y tiene una iglesia muy bonita que podéis ver en la imagen. Y fuera del trabajo se puede hacer diversas excursiones porque al estar en la Cataluña central tenemos diversidad de rutas de senderismo. Tenemos la montaña de Montserrat al ladito que se puede acceder muy fácilmente en tren, excursiones, una buena cerveza, tenemos bares también. en Barcelona está muy bien conectada a apenas 50 kilómetros y se puede acudir en diferentes transportes públicos, rodadíes, tren o bus. Los Pirineos están a tan solo 60 minutos en coche, lo cual es muy bueno para hacer casas rurales, deportes de montaña o esquí. Se puede hacer bastante turismo cultural e histórico. Y Manresa, al ser una ciudad, tiene otros recursos lúdicos como cine, tiene asociaciones de vecinos que hacen actividades bastante asequibles, gimnasios, bares, restaurantes, tiene un equipo de baloncesto de primera edición y lo que más me gusta a mí es que hacen algunas ferias de vez en cuando que son como ferias medievales o ferias artesanas o ferias de segunda mano donde cada semana no sabes lo que te puedes encontrar. Y bueno, con esto ya finalizamos la presentación y abrimos paso al turno de preguntas. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo y espero veros aquí más resuadro.